Estamos en la islita, porque venimos a comer comidita, porque me gusta mexicana, y sobre todo, comerme tortillitas, pero a ver si nos ponemos a engordar. Bueno, aquí estamos en la isla, venimos a comer comida mexicana, porque queremos comer tortillitas, chilitos bien picocitos. Yo no tomo, porque cuido mi belleza y mi juventud. Bueno, vamos a buscar la comida, ¿no? Bien, así es que ya vamos acá a comer. Bueno, les cuento que aquí voy a aprender a hacer esas, bueno, yo sí sé hacer tortillas a mano, porque recuerden que yo soy restaurantera, pero ahorita les digo a la señora que si me deja amasar la masita y hacer mis propias tortillas, porque me encantan las tortillas. ¡Wow! Yo no puedo comer esas bellas tortillas, en serio. Señora, así es que bueno, aquí estamos en este lugar que vamos a comernos unos ricos tacos. Dicen que los tacos están súper ricos, así es que vamos a probar estos ricos tacos de este lugar, que se ven maravillosos. Señora, qué padre vestido trae, tiene un vestido 100% mexicano, ¿verdad, señora? Bueno, aquí vamos a comer unos ricos tacos, ¿y una cerveza, será? ¿Será que me emborracho? Te damos la botella, ¿ok? Vamos a pedir ya unos whisky. Ay, mi bello esposo, que vamos, te miras, esposo. Bueno, vean los ricos tacos que me voy a comer del pastor. ¡Ay, guau! El guacamole, no se diga, los totopo, chicos, totopos, las ricas salsitas. ¡Uh! Una ultra. ¡Ay, ¿y de quién sale la ultra? De aquí se los cilantro con... ¡Ay, qué rico, qué rico! Eso sí que está rico, como México no ha ido. Vamos a ver qué tiene mi tío, tal vez tiene cosas diferentes. A mí me gusta andar de shopping, a comprar todo lo que nos gusta. ¿Qué nos vamos a comprar el día de hoy? De todo, nos vamos a comprar de todo. Hoy es porque será que nos encanta a las mujeres y a los hombres estar de compra. ¿Será una enfermedad o qué será? Yo sí creo que hay que gastarse todos los millones. Solo pasar tarjeta y ya, ya está. Bueno, vamos a entrar aquí, a ver qué nos encontramos, porque siempre hay cosas diferentes. Vean mi fin, muy bonito. Vengo toda de Luigi, ¿no? Porque luego mi tío se enoja si entro con otras marcas, entonces mi tío no me atiende bien. Entonces tengo que venir, exactamente, toda de Luigi, porque mi tío es muy especial. Recuerden que mi tío es cosa especial.